La necesidad del hombre por encontrar sustitutos para el combustible actual lo ha llevado a diversas opciones, siendo a los biocombustibles una de las más adecuadas. Además de ser amigables con el medio ambiente, tal es el caso del etanol. Acompáñenos a ver cuál es el proceso de extracción y elaboración de éste. El etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que pueden utilizarse como combustible, ya sea solo o bien mezclado en cantidades variadas con gasolina, y su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. En el área de ciencias básicas e ingenierías, en la carrera de ingeniería química, se desarrolla el proyecto de destilado y utilización del etanol como biocombustible, lo cual es un gran paso en la elaboración de sustitutos para el combustible actual, y que además sea amigable con el medio ambiente. Mire, en primera instancia nosotros tenemos, como materia prima estamos utilizando la melaza de caña. Bueno, como decíamos, tenemos donaciones de parte del ingenio del molino, nos regalan 400 litros mensualmente de melaza, son las que tenemos aquí. Esta es la miel final que se tiene de la producción de azúcar, esta se utiliza normalmente en mezclas con diferentes residuos agrícolas para alimento animal. Nosotros tomamos una determinada cantidad, estamos hablando de 20 a 40 litros de melaza, y la ponemos en estos 6, en estos fermentadores. Estos fermentadores son recipientes de 200 litros, ponemos 20 o 40 litros y lo aforamos hasta los 200 litros. Después agregamos una levadura específica, cuidamos pH, cuidamos todas las diferentes características que tiene, y después del paso de 2 a 3 días se produce un etanol hasta en un 12%. Después de eso, lo filtramos, lo pasamos por estas tuberías y lo metemos a nuestro primer equipo, el cual es un evaporador de doble efecto. En este evaporador de doble efecto se mete bajo una determinada temperatura y presión prominente de nuestra caldera, se calienta y pasan diferentes evaporaciones y recuperamos el etanol hasta el 40%. Y la otra la separamos, separamos la parte que es alcohol de la parte que es agua. En este caso lo vamos a ir denominando vinazas. También tenemos nuestra torre de fermento para evitar el desperdicio de este líquido. Entra el agua que sale de proceso, sale a algunos 60, 70 grados centígrados, se mete nuevamente y se mete a proceso. Bueno, en esta parte hay un intermedio, un estudiante de licenciatura diseñó un reactor anaerobio de flujo de endente. Estas vinazas anteriormente eran un gran problema porque anteriormente en muchas industrias se tiraban a la cañería. Esto causaba grandes contaminaciones, ¿por qué? Porque quitan la cantidad de oxígeno en el agua y tienen grandes contaminantes. Nosotros, aunque sea a pequeña escala, lo que queremos hacer es eliminarlas. Este reactor se encuentra de este lado. Con el etanol de la mezcla lo que vamos a hacer es separar completamente y que nos quede separada el agua, el etanol y las vinazas. Estas vinazas las vamos a tratar para eliminar cualquier carga orgánica que tenga con este reactor que se encuentra implementado actualmente. Después de esto, el etanol que pasa del evaporador de flujo ascendente que se encontraba al 40% se mete en esta columna de platos. Esta columna de platos tiene una altura aproximada de 6 metros y tiene 20 platos. En este paso lo que se hace es obtener el etanol al 95%. Se deja un tiempo, se encuentra en determinados flujos y hay estudiantes que toman a diferentes alturas la temperatura y la presión. Se recupera en el serpentín que se encuentra abajo y lo recuperamos. Nuevamente en esta etapa volvemos a meter el etanol, pero en esta etapa le agregamos un solvente. En este caso es el etilenglicol. El etilenglicol lo que hace es que separa el agua de nuestro sistema y nos queda el etanol completamente puro al 99.5%. Buscar alternativas para los recursos energéticos actuales es una de las metas principales para toda sociedad. Y los biocombustibles son una de las mejores opciones, ya que a diferencia de los combustibles fósiles, son una fuente de energía renovable y menos costosa. Esperemos que en un futuro no muy lejano, este tipo de recursos energéticos sean los que predominen en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!